Buenos días, pueblos dominicanos, muchas felicidades en hoy, comienzo de semana, 26 de diciembre, ya un día después de lo que fue la noche buena, la celebración del día del nacimiento de Jesucristo, que fue ayer, muchas felicidades de nuevo, repito, a todo el pueblo dominicano, ojalá hayan pasado muy bien durante estas fechas y que, como siempre nosotros comentábamos la semana pasada, que la familia haya sido el eje central de estas festividades, que todos hayamos podido disfrutar de esos momentos que muchas veces nos perdemos por los trabajos, por el trajín del día a día, y que en una fiesta como las navidades, como la noche buena, podemos darnos el lujo de compartir con cada uno de esos miembros de nuestras familias que muchas veces dejamos a un lado, erróneamente, por los trabajos y por las labores diarias. Así que muchísimas felicidades a todos ustedes y esperamos que la hayan pasado muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante para todos el pueblo dominicano y muy relacionado con la cena de anoche, la intoxicación por alimentos. Hoy vamos a hablar acerca de la intoxicación por alimentos con el doctor Ascanio que nos visita por aquí, Ascanio Abreu Polanco, y que vamos a hablar con él de este tema tan interesante, para que usted sepa cómo combatir esas harturas que se dio en el día de ayer, que es la causante de que muchas personas estén hoy día hospitalizados, o hasta ha habido muertes también, creo que este fin de semana hubo muertes por intoxicación, no creo que por comida, creo que fue por alcohol, pero también es un tema muy interesante conocer cómo nosotros podemos abatir estos malestares por el exceso de las comidas. Recuerde que se come mucho cerdo, mucho pavo, mucho de todo en esta fecha. Y no solamente que se come el 24, que yo dije el otro día que la mejor comida no es la del 24, no es el día que más uno come el 24, sino el 25. Al igual que el 31 no es el día que uno más come, sino el día primero, que es el día cuando comemos recalentado, cuando empezamos a ir a la nevera, a ver esas cosas que en la noche no pudimos comer o disfrutar tanto, porque estábamos en la actividad con la familia, hablando, conversando, disfrutando, muchas veces a uno hasta se le olvida el comer o el sentarse a comer, porque está compartiendo, pasando un buen momento. Pero al otro día sí, al otro día ya hay tiempo suficiente, un día de fiesta, un día festivo, para sentarnos y compartir una cena, una comida ya, o disfrutar una comida, la comida de la noche anterior. Así es que muchas felicidades y tenemos hoy al doctor Ascaño, como dijimos, para tratar este tema y más adelante al doctor Wilfredo Mañón y Maricial Mañón para que nos ayuden también con el mismo tema. Vamos a recibir una llamada como cada lunes, la llamada de la licenciada Altagracia Paulino, que es mi madre. ¿Cómo tú estás? Muy bien, mi hijo, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te sientes? Bien, voy a seguir un poco el hilo de lo que decías, en el sentido de que muchas personas al calentar la comida, que es muy buena el otro día, como tú decías, a veces pierden de vista una serie de recomendaciones que debe haber con la comida calentada, aún guardándola en la nevera. Leí hace varios años unas recomendaciones de las Naciones Unidas, o de la FAO, creo que era. Es relacionada con la comida calentada. Dice que debe tener 70 grados centígrados, o sea, eso quiere decir, por tres minutos, eso quiere decir que debe recocinarla de nuevo casi. O sea, cualquier patógeno que se le agregue, se elimina subiendo la temperatura de la comida. O sea, si es un moro, usted lo tapa de nuevo, lo deja a fuego alto, le baja el fuego, lo tapa, lo deja un rato, ahí más de tres minutos. Pero la recomendación es 70 grados centígrados, calentarla. Sobre esos grados de temperatura, la carne, todo lo que vaya a recalentar es como si fuera a cocinarla de nuevo para evitar que cualquier bacteria se haya, que se haya podido colar en el alimento, o sea, no sea usada. Otra cosa es, esa ensalada que fueron hecha con mayonesa, mire, descártela, aunque usted la haya dejado en la nevera, descártela, no, ni la recaliente ni la bótela, porque está muy expuesto, la mayonesa se decompone muy rápido y entonces mucha gente puede enfermarse con eso. Así que tengan toda esa precaución de lavar bien las ensaladas verdes, la lechuga, los tomates, toda esa cosa. Y también recordar aquí en la Navidad para la persona de la tercera edad. Esa nuece, coquito, almendra, no la desperdicien, pátala y cómense la que tiene grasa insaturada, sirve para desentaponar las arterias y además tiene un gran contenido de calcio para la persona de la tercera edad que se disminuye el calcio en su cuerpo, o sea, que no lo desperdicien, aprovechen la zafra de los coquitos y las almendras. El único problema es abrirla para... Bueno, pero eso está con una piedra. O con la mecedora. Con lo que sea, pero es bueno que no se desperdice porque la fuente de calcio que tiene y la grasa no saturada ayuda muchísimo con las arterias. Mira, yo no quiero hablar de proconsumidor, no quiero hablar, quiero hacerte una pregunta para que compartas con el pueblo dominicano, ¿cómo tú pasabas, cómo se celebraba la Navidad cuando tú eras pequeña, cuando tú eras más joven? Sí, porque pequeña, ¿verdad? Cuando tú eras más joven. Bueno, mis primeras Navidades fueron en el campo, era una... yo disfrutaba eso como ustedes, como nadie tal vez se pueda imaginar, solo yo, porque en familia, como siempre, mi tío Fran, allá donde mi abuela siempre se mataba un cerdo, tempranito en la mañana se levantaban a matar ese cerdo y el desayuno era lo que viene siendo en Estados Unidos un bronce. Se hacía entonces en la casa de mi abuela se hacía un sancocho entre once y doce, y a las doce la gente estaba desayunando con ese sancocho. Ponían el puerco en la puya y para esperar la cena de la noche, yo recuerdo a mi papá, a mi tío, con su botella de rompa lo viejo, uno que tenía un hombre con pantalón blanco, y entonces las golosinas, las cosas que uno no comía durante todo el año, nada más en diciembre, los dulces, las gomitas, a nosotros lo que no daban era refresco rojo, o sea, eso era nada más una vez al año, que no se lo tomaba, porque ajá, en el campo. Y esperar el Día de Reyes era una cosa, este, increíble, y la suella de los camellos, entonces como pasaban caballos, no creía que eran camellos. Después la ciudad, la situación cambió un poco, pero disfrutábamos muchísimo con los amigos, improvisábamos en cualquier solar cerca de la casa, un play, jugábamos voleibol, pelota, esas ocasiones las disfrutábamos, son bastante cortas, no nos cansábamos de ellas. Y la verdad es que en San Francisco Macorís se hacía las mañanitas, nosotros íbamos cantando Alegre Vengo por el barrio, y después terminamos en una casa con genibes y galletas, y era realmente muy sano, muy sano. Yo no sé si eso se sigue haciendo en los barrios ahora, o ha desaparecido por el asunto de la seguridad, pero era un momento, y son momentos también inolvidables. Los villancicos, el compartir con los amigos, los que llegan de fuera, siempre uno tiene un primo de Nueva York que traía muchísimo panche, y uno se lo ponía, mira lo que me trajo, y uno entrenaba, tú sabes. Eso era parte del aguinaldo de Navidad también, lo que traía los primos de uno de Nueva York. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros eso, queríamos hacerlo un poquito más relajado en el día de hoy, contigo, tratar temas ya más personales, más de Navidad, más alegórico a la fecha, y de verdad que te deseamos muchísimas felicidades a ti, que eres el eje central de nuestra familia, y que te queremos muchísimo, tú lo sabes. Bueno, vamos a pedir a Dios salud, porque todo está hecho, yo creo que toda la gente que está oyendo el programa, vamos a pedir a orar, para que Dios nos dé buena salud, porque todo está hecho, todo está hecho, lo que hay que luchar por alcanzar los objetivos que uno quiere, y la felicidad, yo he llegado a la conclusión, que no está en lograr la cosa, sino en luchar por ella, ahí que está la energía, después que tú la consigues ahí, entonces, te queda ahí o sigue luchando por algo más. O sea, yo pienso que si tiene salud, la idea es luchar por algo más, por algo mejor. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes en el programa, y ahorita, personalmente. Un abrazo. Vamos a la pausa, y cuando regresemos, empezamos nuestra conversación con el Dr. Ascano. Regresamos ahora.